Bueno, un gusto saludable, nosotros somos Retrodu, Darío Joaquín, Leonardo Castillo, les saluda. Tenemos casi seis años de ser músicos acá en la casona de Lali. Tocamos en Curri, en Santana, en Escazú y bueno, próximamente esperemos que haya musiquita allá por Heredia, si Dios lo permite. Oiga, son un montón de lugares diferentes y ustedes siempre llevan su música, su fuerza en el escenario para que la gente lo disfrute. Cuéntenme, ¿qué me van a empezar cantando hoy? ¿Qué me van a empezar cantando? Bueno, tenemos un clásico, la verdad que no puede faltar siempre en la música, La Flaca. La Flaca. Entonces, vamos para allá. Hay más de uno que le gustan las flacas. Nos vamos, estamos en el programa de la familia, desde aquí, desde Curriabat, en Los Guayabos. Vámonos, mis amigos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, pura negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, en la cara dos ojos, que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme el día, dice que hace el hambre engañar, cuando cae la noche, baja a bailar a la taza, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una cerveza atrasota, pero hoy ya nunca engordar. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera, como uno fuera, que solo uno fuera. La canción recordando las caricias que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios está flaca, a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo una fuera Por un beso de esa placa yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo una fuera Aunque solo una fuera Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo una fuera Por un beso de esa placa yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo una fuera Aunque solo uno Solo uno placa Solo uno fuera Solo uno fuera Aunque solo uno fuera Solo uno Solo uno Solo uno ¡Solo uno! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!